Viejo, andamos grabando en vivo Corridones, corridones chingones Corridones que andan sonando Almeritito estilo de la Teradona Vieja Saludando, saludando a los García Ángel García, Alan García, Manuel García A toda la clica, a toda la gente Arriba, Soror y Sinaloa, se llama Gente de Accionar Sáquenle plumita Yo no tenía nadie Miren dónde soy ahorita Soy gallo jugado Aquí andamos a penitas Al trabajo le echen ganas Yo soy gente de Accionar Arriba San Miguelito Oriente Guajaca Viejo En la Teradona Vieja Sáquenle plumita Yo no tenía nadie Miren dónde soy ahorita Soy gallo jugado Aquí andamos a penitas Al trabajo le echen ganas Yo soy gente de Accionar Y esa madrugada Y que las bebidas Me pegué en una bailada Y en un barato A seguir la botorreada Me vas a vivir en la vida Cuando la tenemos mesa Puro Sinaloa Ya salió el quesito Yo la canola Tres, son las tres Y me llené la trocona De cerveza, de hielo, de helada Y whisky Se io le echen ganas Arriba la voca Arriba la voca De cantar a la gracia viejo Siempre ando contento Pero hay enemigos, eso no le quita el sueño Una sombra, la cagada me quita el miedo Y si tienen un problema, disfruten con mi cadena Soy bien tranquilito, pero no se reen Que me arreglo como así son Vamos paso a paso, subiendo un giro aquí listo Me gustan las cuentas claras, porque limpio sin ganar Bugatti en Las Vegas, siguen en el Instagram Cuando visito la sierra, me gustan las rutas Levantan la polvadea, allá con mi Sinaloa Me les hablo rival Yo soy gente de accionar Gente de accionar Yo soy gente de accionar Ánimo viejo, ahí quedamos con esto De los corridores, gente de accionar Arriba San Luis Río Colorado Arriba Sinaloa viejo Arriba Guasave, arriba el Macapule Para todos los plebes La alteradona vieja Arriba San Miguelito Allende, Oaxaca Copa Miguelón La alteradona vieja Arriba San Miguelito Allende, oaxaca